Nosotros principalmente queremos estar ahí presentes para el consumidor en esas ocasiones donde existe la posibilidad de que él quiera refrescarse, consumir una bebida. Y bueno, sabemos cómo es el tránsito en Paraguay, el calor y también buscando impulsar un poco la economía local. Establecimos esta alianza para generar también oportunidad de negocio a estos conductores de la plataforma MU y que puedan generar un ingreso adicional en sus viajes. Entonces, esta alianza le permite al conductor acceder a un descuento exclusivo para él en las tiendas de Biggie, a productos seleccionados. Y eso le va a permitir a él ofrecer a nuestro consumidor que está ahí en el viaje, refrescarse con una bebida y también generar un ingreso adicional. Es decir, estas bebidas van a estar a la venta en el viaje. En el viaje, así mismo. Él tiene, bueno, sabemos que es un conductor oficialmente registrado de la plataforma, la plataforma MU y local. Sabemos que él necesita de ciertos materiales para que también el consumidor se sienta tranquilo para adquirir los productos, sepa que está adquiriendo de una fuente realmente confiable y válida. Entonces, pueda refrescarse en el viaje, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la finalidad y, bueno, tener en cuenta de que estos conductores van a seguir teniendo acceso a este beneficio para que ellos puedan seguir generando ingresos. Bueno, Nati, ellos se tienen que inscribir en alguna plataforma y ¿cuál es el procedimiento a seguir por parte de los choferes para poder acceder a esto? Sí, ellos se inscriben, nosotros generamos ciertas comunicaciones a través de la app misma, a través de la app oficial que ellos utilizan. Entonces, generamos ciertas comunicaciones con ellos en donde exclusivamente a ellos les brindó el link de registro, ellos realmente tuvimos muy buena aceptación por parte de ellos y a través de ese registro nosotros fuimos validando sus datos y también autorizándolos a acceder a este descuento en cualquier tienda de billes. Entiendo. ¿Y qué más, Natalia, puedes contarnos al respecto? Estuve leyendo en la gacetilla, por ejemplo, que los primeros mil estuvieron recibiendo, digamos, regalos exclusivos para compartirlos con sus pasajeros. Sí, realmente recibieron un kit, ¿verdad? Estos mil inscriptos recibieron un kit en donde el kit justamente es un material de apoyo para él. Sabemos que va a necesitar, por ejemplo, una conservadora apta para el vehículo, materiales de apoyo aptos para su vehículo comunicando que él tiene esos productos y que nuestro consumidor los sepa, los vea, se sienta seguro y pueda interactuar de forma tranquila con este conductor. Entonces, estos mil conductores estuvieron recibiendo los primeros kits, ¿verdad? Y bueno, y ya tuvimos, estamos en constante conversación con ellos, nos van diciendo, bueno, arrancan su día con nosotros, ¿verdad? Y es un orgullo poder colaborar así, ¿verdad? De ambos puntos de vista, ¿verdad? Y el consumidor cuando nos necesita y también a esta parte de la economía, ¿verdad? Entiendo. Es tan importante hoy, ¿verdad? Totalmente, totalmente y es una forma demasiado creativa y original para estos tiempos poder llegar de esta manera al consumidor. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos más acerca de esta iniciativa que está muy buena. Y por último, y para ir cerrando, contarnos, ¿a partir de cuándo esto va uno como pasajero de MOOC poder disfrutar, digamos? Ya está activa. Ah, buenísimo. Ya está activa, sí. Todos aquellos choferes que se inscribieron, retiraron su kit, ya cuentan con bebidas, ¿verdad? Y es cuestión de que el pasajero, si no tiene la comunicación, si no ve la comunicación, igual consulte, ¿verdad? Sí. Pero sí, ya está activo, pado, así que, bueno, es cuestión de disfrutar de las bebidas durante el viaje. Buenísimo, gracias, Natalia. Que tengas un súper día y estamos a las órdenes, como siempre, acá en Venus Media para hablar acerca de todas las novedades que Coca-Cola tiene para los consumidores. Igualmente, igualmente a las órdenes. Gracias por el espacio.